Muy buenas, estimados seguidores de Laborateca, y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal de YouTube. Hoy voy a hablaros sobre bajas voluntarias y las circunstancias que rodean a la división del trabajador. En ocasiones, uno da por sentado, que una cuestión es sencilla, simple, y después da más problemas de los esperados, por lo cual, si estáis interesados en solicitar la baja voluntaria a vuestra empresa, ya está bien que antes os informéis técnicamente mediante este vídeo, mediante el artículo que os enlazo en la descripción de este vídeo o cualquier otra información de una fuente fiable. Si os gustan mis vídeos y os sirven mis consejos, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube. La baja voluntaria es la libre dimisión del trabajador en una relación laboral. Ningún trabajador está obligado a prestar servicios para una empresa en contra de su voluntad. Por tanto, en cualquier momento puede solicitar la baja voluntaria de la empresa como modo de extinción de esa relación laboral. Eso sí, los dos efectos principales de una baja voluntaria es que el trabajador renuncia a cualquier tipo de indemnización por despido o por cualquier tipo de extinción del contrato y renuncia también al cobro de la prestación por desempleo. No puede pedir el paro. Si el trabajador tiene claro que asume esas consecuencias y quiere pedir la baja voluntaria a la empresa, debe hacerlo siempre por escrito y respetando el plazo de preaviso que se establezca en su convenio colectivo. Habitualmente son 15 días, pero el convenio colectivo de aplicación puede establecer un plazo superior, especialmente para categorías profesionales de rango más alto se suelen establecer plazos de preaviso superiores. El incumplimiento del plazo de preaviso supone que la empresa pueda descontar al trabajador de su finiquito el equivalente salarial a tantos días de preaviso como haya incumplido. Si ha incumplido 15 días de preaviso, le descontará 10 días de salario. Si ha incumplido 30 días de preaviso, le descontará 30 días de salario de lo que le corresponda de finiquito. Es importante que la comunicación de la baja voluntaria se realice por escrito indicando la fecha en la que se comunica a la empresa esa intención de cesar la relación laboral y indicando que se respeta el plazo de preaviso establecido en el convenio y que, por lo tanto, la baja voluntaria se materializará con fecha efectos el día que haya transcurrido el plazo de preaviso establecido. El trabajador se puede retractar de la baja voluntaria en cualquier momento siempre que ésta no se haya materializado. Es decir, durante el plazo de preaviso, si cambia de opinión y quiere continuar trabajando en la empresa, puede mandar un escrito a la misma. Yo recomiendo que lo haga mediante Eurofax con acusos de recibo y certificado de contenido para que sea una comunicación fehaciente y manifestar que desea continuar trabajando en la empresa, que ha cambiado de opinión y que no quiere la baja voluntaria, quiere continuar trabajando en la empresa. Y la empresa está obligada a asumir esa retractación por parte del trabajador, pues en caso contrario se enfrentaría a un más que probable despido improcedente. En ocasiones se dan casos, y he sido testigo de varios ejemplos, de empresas ciertamente cínicas, bajo mi punto de vista, que obligan a un trabajador a firmar una baja voluntaria en contra de su voluntad, valga la redundancia, despojándolo así de toda indemnización y además de la posibilidad de cobrar la prestación por desempleo. Esto es un vicio en su consentimiento, puesto que la baja voluntaria debe nacer de la libre voluntad del trabajador, sin ningún tipo de engaño, ni amenaza, ni coacción de ningún tipo. Y en ese caso, pues el trabajador debe reaccionar de forma inmediata o bien retractándose de la baja o bien enviando inmediatamente un burofax indicando lo ocurrido y que no es su deseo causar baja voluntaria en la empresa. Esto lo explico con mucho más detalle en un vídeo que he grabado especialmente para esta cuestión y cuyo enlace os dejo aquí arriba. Y esto es todo lo que tengo que explicaros, básicamente sobre bajas voluntarias. Si tenéis alguna cuestión breve y puntual podéis exponerla en la sección de comentarios, probablemente os responderé de forma breve si tengo tiempo para hacerlo y si no podéis utilizar el buzón de consultas de la biblioteca. Si os ha gustado el vídeo os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.